¿Qué tal amigos de Análisis Pumas? Sean bienvenidos una vez más a este su canal esta vez para hablar de la participación de Pumas que va a tener en un torneo pues sí, si lo queremos ver de esta forma internacional, acabo de preguntarle a personas que trabajan en la Liga MX este torneo sí es oficial tiene el respaldo de la CONCACAF, está avalado por la MLS, la Liga MX y es la Leaks Cup que se juegan cuatro equipos de la MLS contra cuatro equipos de la Liga MX hay ronda de cuartos de final, semifinales y final, muchos preguntaban por qué el partido de Mazatlán está por definir si viernes y sábado, bueno es por si Pumas participa en las semifinales y logra pasar su partido de cuartos de final, está por definirse todavía esta situación, no se ha hecho ni siquiera el anuncio oficial, no se sabe cuál va a ser el rival de Pumas y ninguna de estas cuestiones esto irá saliendo con el pasar de los días pero el torneo pues es oficial no le da nada al ganador, no da absolutamente nada, muchos aficionados he estado leyendo por ahí, lo dan como una pérdida de tiempo, pues posiblemente, puede ser realmente ya depende de de por dónde mires este torneo implica viajes a mitad de la temporada, cuando estás peleando cosas importantes, ya en una etapa pues un poco avanzada, septiembre octubre y esos meses entonces, el primer compromiso de Pumas sería en agosto esto está por definirse, pero bueno, así pinta la situación de Pumas, va a participar en la League Cup un torneo que realmente no sé si los equipos se lo toman con la seriedad que quisieran las autoridades porque, insisto, no te da nada no te da el pase al Mundial de Clubes no te da el pase a absolutamente nada y no hay ningún premio para para el ganador, más que decir que ganaste la League Cup pues no sé, no sé realmente qué piensan de la participación de Pumas en este torneo, por eso el partido de Mazatlán está todavía en en veremos, si se desarrolla en viernes o en sábado y el partido de Santos también está reprogramado por otras cuestiones pero bueno, así pinta el calendario ya se los habíamos adelantado Pumas va a participar en la League Cup en cuanto salga información oficial de este torneo en cuanto sede, rivales y demás cuestiones se los estaremos informando quizás si queremos ver lo único bueno que tiene este torneo es que los compatriotas aficionados de Pumas que estén en Estados Unidos en los alrededores de donde vaya a ser la sede puedan poder ir a ver el equipo no solo en el amistoso contra San Antonio o contra Querétaro que son el 9 y el 12 de julio sino van a tener una oportunidad más ojalá pues gente de otros estados aún no se sabe insisto, rival y sede pero estaremos informándoles en cuanto haya un anuncio oficial y lo positivo es que va a poder ir esa gente que no tiene tanta oportunidad de ver al equipo de sus amores de ver a los Pumas y que lo tienen que seguir la mayoría del año a distancia así que bueno déjame aquí en los comentarios qué te parece esta situación a mí y creo que pienso igual que muchos aficionados pues el torneo no te da nada realmente lo único que hace es meterte viajes en medio de la competencia que es la Liga MX distraerte te puede provocar algún lesionado y bueno yo creo que si hubiera un premio un poco más significativo para el ganador o simplemente un premio pues ya ya estaremos hablando de otra situación en este torneo Pumas participa en la Leeds Cup sedes por confirmar fechas exactas para saber qué día juega Pumas por confirmar y dependerá de este de si pasan o no que se mueva el partido de Mazatlán ya sea viernes o sábado y ahí nos vamos a ver vamos a tratar de estar en todos los partidos de visita de este de este torneo las dos veces en Monterrey y las demás visitas que hay León Pachuca Toluca en fin todas las que las que puedan haber y nos vemos el sábado en el estadio Morelos para el amistoso de Pumas y ver qué nos depara de cara a la próxima temporada hay ganas ya hay ganas salió el calendario aumentan las expectativas y bueno déjame aquí en los comentarios para andar leyendo qué es lo que opinas acerca de la Leeds Cup gracias gracias